... Cuarto bloque de Para el Pueblo, lo que es del Pueblo. Bueno, tenemos en línea a una compañera a la que acudimos siempre cuando tenemos alguna reflexión sobre la economía, desde nuestra mirada de trabajadores. Se trata de una compañera integrante del Centro de Estudios Escalarín Ortiz, que es un conjunto de compañeros y compañeras que se dedican a tener miradas de la economía, del mundo del trabajo y de otros aspectos que tienen que ver con esto desde el campo nacional y popular. ¿Cómo te va, Lorena? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Sé que estás ahí trajinando por la calle, pero vamos a tratar de que salga bien todo, ¿eh? No, no, vamos a poder porque al final pude organizar acá el trabajo doméstico. Ah, bien, bien. Pude otra persona a buscar los niños, así que estoy en casa. Bien. Muchas gracias, Lorena. Nada, por favor. Lorena, venimos discutiendo. Nosotros somos de una organización política y social, formamos parte de la CTA, estamos en un frente barrial donde, aparte de las actividades políticas en nuestras unidades básicas, en los locales, también trabajamos en los barrios más humildes y articulamos planes sociales, distribución de alimentos, o sea, participamos de la economía popular, ¿no? O sea, que conoce, y somos, por otro lado, muchos de nosotros somos trabajadores formales, trabajadores del Estado, trabajadores del mundo privado. Entonces tenemos un panorama como diverso de las distintas situaciones que se dan. Y discutimos, a veces, dentro de las organizaciones, con otras agrupaciones que están dentro de esas mismas organizaciones, algunos documentos que emitimos en base a los debates públicos que se instalan. Cristina, el 20 de junio, instaló un debate importante, no sólo en este aspecto, en otros aspectos quizás tan trascendentes como este, como el origen de la inflación, o muchas otras cosas que trató, nosotros estuvimos ahí y ya empezamos a discutir, ni bien terminó Cristina de hablar, ahí en Avellaneda empezamos a discutir sobre algunas cosas. Algunos compañeros, por ejemplo, sostienen que el empleo formal, como fue concebido hasta fin del siglo XX, que se concibió algo a principios del siglo XXI, que otorgaba lo que se denomina pleno empleo, con salarios acordes a una vida digna. Ese mundo, algunos compañeros, no sé en qué se basan para decirlo, no sé en qué sustento, no existiría más si estamos en una especie de emergencia, y lo que no hay es, por eso digo que no sabemos de dónde surge esto, hay como una mirada que no analiza si esto es una realidad del mundo desarrollado, de los países del tercer mundo, si es así que el pleno empleo ya no va a existir más, yo en algún momento lo decía en el programa, yo recuerdo que, no sé si en los países desarrollados, o también en los países subdesarrollados, se consideraba el pleno empleo cuando cierto margen de desocupación era muy pequeño, qué sé yo, cuando el 5% de desocupación había, se consideraba pleno empleo, y la Argentina no está muy lejos de esas cifras, sin embargo, tenemos un 50% de la población bajo la línea de pobreza, Sí, bueno, yo coincido y no coincido en cosas con los compañeros que hice con estos debates, me parece que estamos ante un debate de un mundo del trabajo que, lo que sí me parece que tenemos que dejar de pensar que va a poder volver a ser como estas grandes fábricas, Yo recuerdo siempre que una vez Néstor Kirchner estaba en una inauguración de una fábrica de motos, y era una inauguración importante, por eso estaba el presidente, e iban a contratar 30 trabajadores, y vos lo ves así y me decís, pero que el presidente estaba al pedo, ¿por qué puede hacer eso? Muy poca gente. Claro, lo que pasa es que hoy en día nosotros tenemos grandes inversiones, que pueden generar muchísimo valor agregado, muchísimo PBI, que es lo que a todo el mundo enloquece, muchísimo PBI, pero no necesita tantos trabajadores, porque la mitad de nuestro trabajo lo hace una máquina, hoy en día, entonces, no es que hoy nosotros vamos a ver una inversión de 20 millones de dólares, y 500, 600 mil trabajadores, capaz que eso llevan 200 trabajadores, y fue un gran, gran, un gran cambio, digo, una gran contratación, entonces hay una transformación del mundo del trabajo, ¿de dónde sale esta transformación decías vos? Sí. Y sale de, imaginate, que nosotros en el año 50, Ford, por poner una empresa cualquiera, para hacer un auto, tenía que contratar un diseñador en Argentina, un ingeniero en Argentina, y distribuir en Argentina, porque le salía carísimo traer pedazos de auto de otro lugar, hoy las empresas diseñan en un país, tienen el ingeniero en otro, el programador en otro, y los obreros donde les sea más barato, entonces, esa capacidad que les dio la tecnología, les dio también mucha más fuerza, para pelear con los sindicatos y con los gobiernos, o sea, nosotros estamos más débiles, por decirlo de alguna manera, por eso es muy gracioso, cuando todavía mucha gente ve al Estado como el enemigo, o por lo menos para mí es muy gracioso, porque ya el Estado, en este contexto donde las multinacionales tienen semejante poder, bueno, yo al Estado lo veo en realidad que hay que tratar de fortalecerlo lo más que se pueda, porque lo veo bastante débil en cuanto a la capacidad de regulación de estas formas de trabajo, ¿no?, porque, ¿cómo haces vos para obligarlos a que tengan el proceso productivo completo en un país? Es imposible, o sea, los podés obligar, digo, pero tendrías que ver qué capacidad tenés de obligarlos, porque también les tenés que ofrecer qué van a vender ahí, porque si no se pueden mover. Esa es la capacidad. Te pregunta Rubén Fanesi, que está conmigo acá en la mesa. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo estás? A mí siempre se me hace que hoy la contradicción principal es Estado versus corporaciones, pero lo que estabas muy bien relatando vos, ¿no?, la tecnología, la ciencia y la tecnología que genera ese mecanismo de producción con menor mano de obra humana, que es una sumatoria y progresión de saberes de la historia de la ciencia y de la tecnología a lo largo de los siglos, se lo apropia el capitalista. Entonces el capitalista, de todo ese desarrollo que creó la humanidad, se lo apropia, contrata a cinco personas cuando necesitaba mil, y se queda con todo ese excedente. Entonces el debate es para que no haya una capitulación sin condiciones, de los trabajadores, de la clase trabajadora, sería saber cuánto debe trabajar hoy un obrero, un empleado, para aportar a la producción de los bienes y los servicios. Y cuántas horas, cuántos días, y entonces empezar a redistribuir lo que la ciencia ha generado en beneficio de la humanidad para que eso no sea en beneficio de unos pocos. Claro, vos me dirás, es una locura, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Quién los puede obligar? Bueno, los puede obligar el Estado, los puede obligar a otra situación, este, de otro modelo, u otro sistema, pero yo creo que ese es el gran debate, porque si no, no creo que tengamos salida, ni siquiera como humanidad, ya no como trabajadores. No, incluso, mirá, te apuesto más, lo que hay que obligarlos, no es sólo a que distribuyan entre los trabajadores, porque además, ellos, coincido con vos, la confrontación principal para mí hoy es, Estados multinacionales, o sea, ya no es Estado trabajadores, como se pensaba en otra época, para mí, directamente, el único freno que hay son lo que nos queda de estos Estados-Nación, porque ya no son tan fuertes como en otra época, tampoco, coincido, y lo que te diría es que, no sólo hay que ver las horas de trabajo, sino los trabajos, nosotros tenemos un capital concentrado, que elige rentabilidades de trabajo, ¿no? O sea, van a ir a invertir en los sectores estratégicos, en las necesidades, lo podemos ver, les voy a dar un ejemplo concreto, sector de la vivienda, nosotros en Argentina tenemos un terrible problema de vivienda, ¿sí? Claro. En un mercado completamente desregulado, o sea, no hay ningún problema, acá los capitalistas pueden ser felices, hacer lo que quieras, construyen lo que quieras, ¿solucionaron el problema? No. ¿Por qué? Porque van al sector rentable, que es el sector que puede pagar Zoom, pileta, bueno, gimnasio, gimnasio, etcétera, que no está mal, fantástico, hagan esos edificios, pero, ¿quién hace las casas para los trabajadores? Bueno, entonces hay todo un sector de las necesidades, donde hay necesidad de trabajo, que no se está cubriendo, y ese sector muchas veces lo cubre la economía popular, la economía social, que después la acusan, que vive de los subsidios, ahí es a donde quería llegar con toda esta vuelta. Nosotros estamos diciendo, tenemos un capital concentrado, que no le interesa nada más que la rentabilidad, por lo cual va a ser viviendas de lujo, va a ser shopping, va a ser todo lo que le dé la rentabilidad a ese capital que invirtió, pero no va a satisfacer las necesidades de la comunidad. Entonces, para mí, estamos en una encrucijada de que, si seguimos mirando solo el PBI, ah, bueno, entonces sí, dejémoslo que hagan esos edificios magníficos, porque van a tener una alta rentabilidad, y eso va a hacer que tengan grandes ganancias, y van a invertir, y bla, 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 pero si miramos las necesidades de la gente, no se están satisfaciendo, ¿no? Entonces, hay toda una cantidad de trabajo, no remunerado, no remunerado de manera, no sé, digna, por decirlo de alguna manera, que no se contabiliza, y que se lo pone en esta línea de subsidios, ¿no? Obviamente que necesitan muchas veces subsidios, porque están en los sectores menos rentables de la producción. Eso no está mal, digo, es como pedirle a un médico que sea rentable, ninguno de nosotros espera llegar al hospital, y preguntarle al médico si es rentable. A mí, realmente no me interesa para nada saber si es un médico productivo, me interesa saber si es un médico que logra su objetivo, que es cuidarme, no que lo haga rápido, no que lo haga eficientemente, y con medicaciones que produzca y aporte al PBI, como que, yo siento que el PBI, que es un indicador, ¿no? Que es un indicador, se convirtió en nuestra Biblia. Algo sirve si aporta, algo no sirve si... Entonces a mí me pasa muchas veces que me dicen, ¿cuánto aporta la economía popular del PBI? Yo no sé cuánto aporta, no está estudiado, podemos sacar algún cálculo ahí medio ojo, pero la economía popular estuvo en las barriadas, sosteniendo toda la pandemia, y lo pudiste ver, digo, desde los comedores, desde las cooperativas, desde la agricultura familiar, que sostuvo la producción de alimentos, desde las comercializadoras de alimentos, que salieron a vender productos en medio de la pandemia, puerta a puerta, hay todo un sector que se mueve y produce y da satisfacción de necesidades. Ahora, volviendo a lo que decía el compañero, ¿por qué nosotros no... ¿por qué esos trabajadores no acceden a los mismos derechos? ¿Por qué no están en la rama rentable de este universo loco del capitalismo concentrado? Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo le decimos al capital concentrado, vos estás ahí pudiendo funcionar, porque hay toda una estructura que te está dando base, no es que te está subsidiando, le está dando base. Un poco lo hablábamos hoy, fíjate. ¿Sabés qué digo? Me encanta, Lorena, como vos hablas de lo bien sencillo, como decía Javuretche, hablas bien sencillo, y a mí me gusta hasta parecer ingenuo. Yo creo que los compañeros de muchas organizaciones nos deben explicarnos qué es la economía popular. Vos lo explicaste bastante bien, quizás por tu nivel de investigadora, pero otros compañeros lo mencionan y no nos dicen claramente cómo es. Nosotros en los barrios sabemos cómo se produce esa economía popular y es difícil saber su magnitud, como bien decís vos, ¿no? Lo que sí, yo te quiero preguntar, poniendo ejemplos así, ¿no? Durante el proceso de Néstor y Cristina, sobre todo en el primer gobierno de Cristina, se produjo una gran generación de puestos de trabajo de pequeñas y medianas industrias. De hecho, a partir del 2015 esa cantidad de empresas pequeñas y medianas empezó a decaer y en algún momento se habló de cifras de 10.000 o decenas de miles de empresas que habían desaparecido por la apertura de las importaciones y demás medidas económicas tomadas por el gobierno neoliberal. Yo pregunto, ¿ese proceso no se puede volver a repetir? Ahí hubo claramente, nosotros somos trabajadores del Estado, tenemos compañeros de distintos ministerios que vivieron ese proceso, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Ministerio de Desarrollo Social, distintas áreas, el INAE, muchos organismos del Estado que colaboraban con asistencia técnica, con asistencia financiera para que esas empresas como en la primera etapa tuvieran un empujón, un envión y después poquito a poco se retiraba todo lo posible el Estado y esas empresas con una economía donde el mercado funcionaba porque había lo que decía siempre Cristina, el ciclo virtuoso del trabajador que gana bien, tiene excedente, puede consumir, puede salir, puede viajar, tomarse vacaciones, bueno, ¿ese modelo en la Argentina ya no se puede recrear? no, el modelo que vos estás planteando sí, el que no se puede recrear es el de la década del 50, me parece que son dos situaciones diferentes, igual el gobierno de Cristina tuvo sus límites, ¿te acordás? que salió el Argentina Trabaja y el Ellas Haces, que era para los trabajadores, igual muy diferente en muchas cosas, bueno, ahora empezó a activarse la política social, pero yo, por ejemplo, fui muy crítica de este gobierno en pandemia, cuando solo le hacía llegar a los trabajadores el potencial y no todo lo que necesita un emprendimiento para funcionar, ¿no? El emprendimiento para funcionar necesita muchísimas cosas, financiamiento de maquinaria, asistencia técnica, vos recién lo dijiste, acompañamiento, apertura de ferias, apertura de comercialización, yo recuerdo que cuando se proponía y con todas las críticas que podemos hacer, podemos hacer un programa de críticas hasta la Argentina Trabaja, porque críticas sobrarían, pero recuerdo que en ese momento no se pensó desarticulado, se pensó Argentina Trabaja, articulación con las universidades, canales de comercialización, o sea, se creaba todo el tiempo cómo armar un entramado económico en eso. Entonces, para mí, el desafío actual no es solo lo que vos planteás coincido de reactivar la asistencia a las pymes, la asistencia a un montón de sectores que quedaron devastados, sino también volver a pensar este sector no solo como el sector de los potenciar, a mí no me gusta pensar que solo la economía popular es el potenciar porque el potenciar vino a responder a la economía popular, es previa a la economía popular, ¿no? entonces, cuando nosotros pensamos que es solo eso, como que estamos quedándonos, es como decir las pymes son las que reciben subsidios, es como acotar algo que ya existía y simplemente se le está dando fuerza, ¿no? Como en eso me parece como que es limitarlo. Para mí, sí podemos, hay muchísimo para hacer. Nosotros en el 2015 en el CESO armamos un plan de reactivación económica pensando en lo que dejaba el macrismo centrado justamente en satisfacer las necesidades como vuelvo a lo que decía al principio, nosotros pensamos que la vivienda es un gran dinamizador, pero la vivienda de los trabajadores tenés que regular la vivienda, no puede ser que solo el mercado responda a la vivienda. ¿Cuántos trabajadores estarían dispuestos a pagar hoy una cuota para su vivienda? A esos que decimos que compran cosas importadas y etcétera, estarían muy dispuestos a pagar un crédito para su vivienda y podríamos generar un montón de trabajo sin necesidad de divisa. ¿Cuántas familias y cuántos trabajadores estarían dispuestos a ir al club del barrio si se reactiva todo el entramado de clubes? ¿Cuánta gente con problemas con jóvenes estaría de acuerdo con eso? Digo, eso también es económico. Cuando hay un club que hace deporte y hay profesores y nosotros le pagamos a esos profesores y esos pibes están ahí entretenidos y se van a comer un sanguchito y el profesor sale de ahí y se va a comprar ropa también está reactivando la economía sin la necesidad de esperar a que el FMI te firme el acuerdo te mande la plata son como dos canales ¿no? Yo veo que nuestra economía está como muy central en lo que esperando ahí que el FMI acuerde y no estamos pensando todo lo que podamos hacer mientras tanto ¿no? Claro ¿sabes qué Lorena? Yo coincido con vos que el esquema de fábricas de miles de trabajadores que era de otra etapa de los 70 o antes de los 50 como decías vos no creo que se vuelva a reeditar por estos cambios en la tecnología en las formas de agrupamiento que tienen las grandes empresas que tienen una cosa por acá otra por allá como contabas vos sí me parece que es de los 50 la gran la gran cantidad de construcción de viviendas populares eso sí se hacía en los 50 y lo extrañamos desde hace muchas décadas todavía hay grandes barrios hechos en esas etapas y yo digo está bien va a haber nuevas formas de trabajo ahora también hay decisiones políticas que se toman para que esa economía popular más las pymes más la economía que dan las multiracionales aunque sea retaseada o en menor cantidad todo eso funcione de una manera que alimente constantemente el mercado de trabajo ¿no? el mundo del trabajo eso yo la opinión que tengo es que eso pasa por decisiones políticas por ejemplo hay países desarrollados que han tomado la decisión política de suprimir por ejemplo Estados Unidos un ejemplo la fabricación masiva de automóviles tenían ciudades enteras dedicadas a emplear miles de trabajadores y ahora son ciudades abandonadas ¿no? como Detroit Chicago esas ciudades que hoy en día han reducido a otra expresión la cantidad de habitantes y el tipo de habitantes que tenían y se ha trasladado la producción hacia otros lugares como decís vos tienen las fábricas en otro lado donde la mano de obra es más barata como los países asiáticos con gran población y con algunos de ellos con magros ingresos para los trabajadores que trabajan demasiado y ganan poco pero yo pregunto el caso chino porque el caso chino es asombroso para mí en un sentido porque me parece que China ha logrado incorporar a grandes a vastos sectores de la población al consumo al excedente no sé si llamarle a la clase media pero cerca de mil millones de trabajadores tienen trabajo industrial de distintos aspectos en China y han logrado que esa voracidad que tenían los capitalistas por buscar mano de obra barata no se compruebe probablemente porque el gobierno chino que es partido único ya sabemos cuáles son sus características ha otorgado la población un acceso a bienes esenciales a precio adecuado al salario que cobran esa es una decisión política hay decisiones políticas por ejemplo en la Argentina tenemos la dificultad que la mitad de los trabajadores no llega a fin de mes pero tiene trabajo y lo complementa a veces con el potenciar algunos dicen que hay un millón de trabajadores que cobran el potenciar y aparte laburan entonces digamos hay factores como el nivel de remuneraciones como el costo de vida que no son factores que son yo lo decía para ejemplificar lo que vamos a hablar hoy no es como el viento y la lluvia que uno gane poco y que los precios aumenten todos los días no es un efecto de la naturaleza es un efecto de decisiones políticas o del privado o de lo público a mi me parece coincido plenamente con vos en esto hay un contexto mundial que te determina que te condiciona pero no es lo mismo tomar una u otra decisión política por eso yo te ponía el ejemplo no es lo mismo decir yo voy a salir con la economía popular pero voy a hacer acuerdo con universidades le voy a dar lugar en la obra pública voy a darles capacitaciones asistencia técnica voy a abrir espacios de comercialización voy a eso es una forma y es una decisión política decir simplemente voy a abrir un cupo periódico pero el potencial es otra forma ¿entiendes? ahí está la decisión política y en eso la podemos trasladar a todo lo que voy a decir yo puedo decir bueno voy a esperar a que el FMI haga firmar el acuerdo para que bajen los precios o mientras tanto puedo hacer un montón de cosas para que bajen los precios ¿no? bueno nosotros nuestro nuestro especialista en inflaciones Andrés hacía ahí ya lo habrás descuidado pero tenemos una idea de por qué nosotros no creemos que por más que el FMI diga que Argentina es hermosa y que somos los mejores y que nos den plata baje la inflación nosotros creemos que hay que hacer más cosas entonces ahí coincido como hay un contexto internacional uno tampoco puede ser ney y decir bueno todo se puede resolver en Argentina pero también hay decisiones políticas hay decisiones políticas como las que yo te digo hay cuestiones que nosotros podemos fortalecer que no necesitan dólares y necesitan gestión necesitan que articulemos gestiones que digamos bueno no sé el INTA va para allá vos vas para allá vos vas para allá como empezar a a manejar toda esa gran gran maquinaria que tenemos porque también digamos que Argentina no es un país que no tiene profesionales o que no tiene un estado ¿no? Argentina tiene un entramado estatal y un entramado estatal fuerte tiene muchísimos profesionales en áreas estatales y que conocen cada uno de sus rubros así como yo pudo hablar de economía popular hay especialistas en PYM especialistas como tenemos una variedad y una potencialidad yo también ahí veo que falta o quizás es que no comparten nuestra visión también hay que hay que admitir que a veces como que simplemente la decisión política no pasa por ahí sí, sí es que está claro ahí este vamos vamos a alrededor de la apuesta Lorena hablábamos de los estados coincidimos en que el estado es el único que puede garantizar hoy frenar que nos pasen por arriba este y esto que estaba estaban comentando con Valera ¿no? que me acordaban ¿por qué no apostamos a que el estado vuelva a ser lo que fue? que vuelva a ser un estado emprendedor que vuelva a ser un estado que no solo intervenga que no solo promocionen e incentive como vos bien lo decías pero que también participe activamente desde una política productiva propia o en asociación con emprendedores con pymes con industriales y desarrollar tenemos por ejemplo si nosotros hablamos con los compañeros de la industria naval ellos plantean que si se pusieran en marcha los tres astilleros estatales Don M. García Tandarón y el más grande el astillero Río Santiago en consonancia con los otros diez o doce astilleros privados que quedan se podrían generar decenas de miles de puesto de trabajo bueno eso sería una asociación industrial privada perdón estatal privada industrial que es un ejemplo pero podría apostarse mucho más y desarrollar viviendas del estado pagando salarios dignos pagando salarios muy por arriba de lo que se pagan inclusive en la economía social digo no se podría pensar en eso no se podría idear eso que el estado vuelva a ser algo poderoso que genere también producción y trabajo si ni siquiera te diré que el estado se puede asustar muchas veces de tener que contratar trabajadores para todo lo que estamos diciendo pero ni siquiera lo tiene que hacer porque uno de los problemas que tenían muchas veces las cooperativas es que cuando les abrían licitaciones para vivienda y esto es un tema que no se si se sabe como eran específicas para cooperativas la plata era menor claro ¿no? entonces así ya vos estás arrancando en vez de darle más porque tiene un efecto social porque yo incorporé un pibe que antes no estaba trabajando o sea en realidad vos tendrías que recibir más porque estás dando también un servicio social ¿no? como que algunas cooperativas tienen esto de la inclusión laboral que a las empresas si se les paga cuando una empresa incorpora un trabajador que no tenía empleo puede acceder a programas que le financian el salario por unos meses bueno si vos directamente tenés todo tu equipo de trabajo ahí como que te cuesta más acceder a ese tipo de financiamiento entonces lo que podría por supuesto que el Estado podría intervenir como vos estás diciendo directamente con política activa diciendo bueno vamos a construir vivienda la vivienda es un transformador es de la vida cotidiana de la gente en todos sus aspectos desde en el acceso a trabajo hasta en los ingresos o sea nosotros estamos teniendo un problema de inflación y trabajadores que ven licuado su salario porque están pagando la mitad de su salario en alquiler un poquito menos pero estamos con unos alquileres altísimos entonces imagínate lo que significaría un gran plan de vivienda la transformación en los ingresos de los trabajadores un trabajador que hoy paga 45 mil 50 mil pesos de salario empieza a pagar 25 mil de cuota o si quieres 50 mil pero ya de su vivienda y ya no tiene que pagar renovación no tiene que pagar le está transformando la vida me parece que me parece que eso es lo que nos está faltando en la política pública y lo que estamos definiendo desde la política pública a mi entender como economía popular como economía social es como la existencia entonces si lo dejamos ahí en asistencia bueno es muy difícil que active y que resuelva necesidades a pesar de que sostiene y no quiero desconocer todo el trabajo que hacen los compañeros en los territorios digo falta ese paso de incluirlo como un actor económico y ahí es desafío estatal totalmente yo soy como muy de leer cosas del primer peronismo y te digo que hay detalles no sé cuando los trabajadores empiezan a consumir el peronismo dice bueno pero para los están estafando en los almacenes armemos un área que controle lo que va adentro de los alimentos perfecto imagínate que es gran innovación nosotros hoy tenemos trabajadores de cooperativas de la economía popular que van a la CIP y no saben que es una cooperativa y no podemos cambiar eso vos llamás llamás a la CIP y vas a la CIP yo he ido el otro día fui a hacer un trámite a Arba no saben que es una cooperativa es una complejidad enorme entonces digo no son tan solo transformaciones económicas son transformaciones también estructurales ¿no? como eso sí lo podemos hacer como se hizo digo que eso es agarrar y no sé transformar un área transformar formar un trabajador también el trabajador va a estar contento de aprender como que hay una falta de política estratégica de cómo generar el trabajo y los mejores ingresos que nos están faltando que es esto que vos estás mencionando nosotros tenemos trabajadores hoy en la línea de la pobreza eso es una situación muy grave porque desestima también desincentiva a los trabajadores ¿no? eso también es algo a reflexionar cómo vive un trabajador que no llega a fin de mes cómo vive el hijo de ese trabajador que lo ve que trabajó toda la semana y no llega a fin de mes es un efecto social que después nosotros vamos a tener que pagar también esa destrucción Lorena fue un gustazo tenerte me da para seguir mucho más compartimos muchísimo tu optimismo porque yo creo que tu mirada es optimista vos decís y con mucha razón que tenemos compañeros 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 en el Estado compañeros y compañeros en las organizaciones sociales en nuestro pueblo que tienen capacidades tenemos un territorio muy virtuoso tenemos bastante desarrolladas las comunicaciones tenemos muchas cosas muchas muchas virtudes y lo que tenemos que hacer es ponernos a explotarlas ¿no? a desarrollarlas sí 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 es que la verdad es que yo lo que veo es que nosotros a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos otros países no pueden responder cuando se quedan sin trabajo y acá nosotros nuestros trabajadores cuando se quedan sin trabajo se crean el trabajo creo que estamos acostumbrados porque lo venimos viviendo desde el 2000 o desde antes pero eso no es tan natural no es tan así no es tan así que la gente en todos los países cuando se queda sin trabajo cree y además muchas veces colectivamente entonces como en eso soy positiva bueno muchísimas gracias Lorena un abrazo fuerte a Andrés y a todos los compañeros le mando un abrazo a ustedes y a los oyentes muchas gracias un abrazo un abrazo grande gracias la compañera la compañera Lorena Putero del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz compañeros que estudian la realidad la investigan y después lo comparten con nosotros y nosotras dale con el corte y el noticiero un abrazo grande 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 un abrazo grande